Retomar espacios competitivos luego del negativo impacto de la COVID-19 a nivel global es el objetivo de la Comisión Provincial de Ejedrez en la Ciudad Héroe. Retomar la calidad y la organización de esos eventos para seguir desarrollando nuestros ejedrez a nivel provincial, sobre todo con eventos tradicionales en Cuba como son la Copa Moncada y el torneo que se hace en agosto en Villa Santiago, que también es un torneo nacional que viene en varias provincias del país. Los representantes de esta disciplina deportiva proyectan iniciativas para llevar el Juego Ciencia a cada rincón de Santiago de Cuba. Rosa María Panadero Vega, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.